Buenas noches, Camacol, Antioquia dio a conocer las cifras de comercialización de vivienda para el año 2022. Miremos por qué en Colombia las ventas representaron una reducción de 11,1%, sin embargo, estamos en un 21% por encima de las ventas que registró el sector para el año 2019. Miremos cómo estamos en el departamento de Antioquia. Se vendieron el año pasado 26,592 viviendas. Esto representó una reducción del 15,5%, precisamente un 52% fueron viviendas de interés social y 48% no PIS. Esto representó para el sector ventas en el departamento por 8,1 billones de pesos. Sin embargo, actualmente hay 69 proyectos en Antioquia que están requiriendo más tiempo para poder ser entregados a esas personas que ya compraron. Y es que estas demoras en algunos proyectos inmobiliarios de Antioquia obedecen en parte a temas logísticos, lo que representa la pandemia del COVID-19 para el sector y también los altos costos en los insumos como el acero, que según Camacol, pues esto podría tener un nuevo impacto en el valor debido al terremoto de Turquía. Turquía es uno de los 10 principales exportadores de acero del mundo con una capacidad de producción de 55 millones de toneladas al año. Con el terremoto que sufrió este país se dará prioridad a la demanda interna sobre las exportaciones, lo cual tendrá nuevas consecuencias para el sector de la construcción en Colombia. Eso va a limitar el mercado mundial en la oferta y a menor oferta y una demanda creciente no solo en Colombia, en América Latina y en el mundo. Mientras continúa y persista esta situación de la invasión de Rusia a Ucrania, vamos a visorar que podríamos tener otro pico de limitaciones en disponibilidad del acero y posiblemente incluso de incremento. En la actualidad, en Antioquia hay 69 proyectos de vivienda que requieren más tiempo que el promedio del mercado para terminar la obra, teniendo en cuenta que, según el gremio, cada vez construir cuesta más. Por los costos de construcción, por la mayor demanda, por las dificultades logísticas, porque aumentan los impuestos, porque aumentan las cargas urbanísticas, por los tiempos de duración de los proyectos, por el aumento del costo de financiación de un proyecto, de crédito constructor, todos esos costos se trasladan al precio, pero a su vez eso se vuelve un incentivo para que compra sobre planos porque ve que se le valoriza la inversión. Se proyecta que a lo largo de 2023 se inicie en Antioquia la construcción de cerca de 27 mil unidades de vivienda, demandando insumos y mano de obra. El gremio también reveló esa proyección de ventas de vivienda para el departamento de Antioquia este 2023. se esperan comercializar cerca de 24 mil unidades vendidas en Antioquia, 27 mil de esas viviendas ya están prevendidas actualmente y están generando cerca de 450 mil empleos directos e indirectos en todo el departamento. La proyección de ventas para este 2023 será entonces de 10 billones de pesos. Y es que con el fin de continuar impulsando el sector de la construcción en Antioquia, se realizará Expo Inmobiliaria los días 3, 4 y 5 de marzo en Plaza Mayor Medellín. La feria reunirá cerca de 380 proyectos. Las ferias inmobiliarias son la oportunidad para conocer una amplia gama de proyectos de vivienda en oferta, así como sus opciones de financiación. Es importante que acudas a una teniendo la intención de compra definida. Ten esto presente. Es muy importante que tengamos claro cuál es nuestro propósito, si estamos buscando una vivienda para nuestra familia, con cuántas habitaciones la queremos, dónde soñamos vivir, si queremos vivir en el norte del Valle de Aburrado, queremos vivir en Medellín o queremos vivir en el sur, dónde nos soñamos, qué presupuesto tenemos y para cuándo estamos necesitando que nos entreguen ese inmueble. En ferias como Expo Inmobiliaria, los visitantes encontrarán inmuebles nuevos y usados, financiación, acabados y servicios. Podrán recibir asesorías por parte de las cajas de compensación familiar y consultores, quienes podrán guiar sobre temas como el uso de las cesantías para la compra de vivienda. La feria la hacemos en este primer trimestre del año, invitando a esos inversionistas a que hagan un buen uso de esas cesantías. Podemos usarlas precisamente en la compra de vivienda y como mencionaba, pues tenemos unos créditos y unas facilidades financieras por parte de las entidades participantes y las cajas de compensación familiar que son tan maravillosas y ofrecen esos servicios y productos tan valiosos para las familias para que puedan hacer realidad ese sueño de comprar vivienda. Antes de visitar una feria inmobiliaria, se recomienda también tener presente todas las preguntas que puedan surgir para así obtener la mayor información posible que permita tomar la mejor decisión para la adquisición de la vivienda. Para Expo Inmobiliaria, el 64% de la oferta de proyectos de la feria está ubicada en el Valle de Aburrá y 24% está en el oriente cercano.